y ya se la comió ahorita está ahí ya usted todavía no hay ah me acabo el agua la vallanita y el chile dice ay mire que esta perro usted esta perro este volado aquí mire ya cuando me agarra la tote viejo rico es cosa seria ay gracias helen gracias muy amable que dios me la cuide que pase bonita noche entonces usted allí ah si jonathan el más hermoso ay uno tiene que pues como ya somos influencias a uno tira flow pues bien ay me toque la nariz con el chile muy chile jajajaja jajajaja salud desde maryland pero tengo chile en la mano no va a ser que mejor póngalo usted aquí ven atrás vaya miren le voy a presentar mi nuevo niño yo me lo quiero llevar por donde presenta lo vamos a presentar ya mire enséñalo aquí, ve bien bonito, miren es mi niño, mi nuevo niño ve sí, Diana ese es el nuevo perro, ahí está la Diana mira, la Diana es la Dayana para los que no saben, ahí está, sigan a la Dayana ahí está, ahí puso ella ese enseña el perro, dice, ya lo enseñé ajá lo güey, eso ya tiene amarrado al chucho hoy, dice, ya está está peligroso divertido si, ya lo tiene amarrado cuidado con el perro miren, voy a poner ahí un rato lo que diga, cuidado con el perrito miren que les parece, va que está chulada ve este va a ser mi nuevo niño, anoche no me dejó dormir desgraciado Wendy, mi flow dice Guanaco saludos Guanaco ahí está la traviesa, ahí traviesa tan linda, tan bella traviesita la Lucía ajá, ahí está el dueño de la cadena dice, ¿qué anda usted? no, 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 no este es mi bling bling no, ve, el cadenita de oro le pongo saludos Wendy, mi amor dije un catracho allí saludos catracho saludos a la mascota, dije no sé a cuál ay, oye este bien pésimo ajá ajá sí, vaya, ya vieron el nuevo, va está lindo el perrito de Iván así, tan chulo es que nosotros todos vamos así en la familia ajá, se llama Max Borjas Acevedo vaya, miren, miren ay, gracias Guanaco gracias Guanaco, gracias por esa rosita miren, yo le así le llamo yo le, yo le había puesto un nombre pero esta gente me lo han votado no sé si ustedes qué dicen es que su nombre está muy feo yo le puse ya no importa Dios yo le puse Boica ay, gracias Lorena Galán Max está mejor oiganme, oiganme, espérenme vamos a ver qué dice la gente aquí ay, gracias por el voladito traviesa, gracias es el chuchillo que salió allí no sé qué es un husky es un perrito un husky, eh gracias traviesa es un perrito vaya ahí dicen es un perrito porfirio, dije, me gusta Wendy dice, saludos gracias yo también me gusta mucho miren mi saco yo pensé que yo pensé que ay, gracias traviesa por el chuchito loco ve les muestro este ya está en sus ensayos ahí está en sus ensayos la niña tan bella ¿por qué? ve aquí está en mi casa porque no va en mi casa que hora ya dice, ya es tarde aquí ya son las las 7 y acá y las 8 iban en el castillo iban en el castillo iban en mi casa pues se pone allí viendo que yo estoy aquí en este volado sus hijos si son guapos dice, gracias Anita digo a la Claudia lo quiero mucho y dice, ay, gracias pillos y huesos pues sí, miren le digo le digo a la Claudia voy a ir donde la Isa que me presta el niño cual niño como me divierto como usted dice yami, gracias yami eso es lo bello eso es lo hermoso y ahora que lo estaba llamando está tomando nunca estoy tomando tengo cara de bolo así va pero no hay bolo bien aquí Alex te amo Wendy dice Antonio gracias Antonio yo también me amo mucho claro que la estoy amando a estas alturas hey, gracias guache garrita va el nombre de mi perrito lastimosamente se murió Max era el nombre de mi perrito ay en memoria de todos los Max vaya le pongo Max o le pongo Boyca no no Boyca no vaya depende aquí que me digan vaya que me digan aquí Max hola Max esta noche ay que lindo el cachorro Max por favor vaya es que vieja este Max era el gordo Max que andaba con una bicha chiquita con una muchacha y el gordo Max lo metió en prueba para andar vaya 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 Max pongo el de Troika no, no es Troika es Boyca Iván 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 del Castillo tan lindo gracias hey Gerardo gracias saludos a todos ay gracias saluditos hermanos vaya Max va otro Max Max no no es Boyca Boyca Nerón dice si Max póngale Milor es que Milor tenía un chuchito que se me murió ay se me pone así como que me digan es que se me murió y no quiero que pasara ese trauma otra vez Troika mejor saludos mi hermano si tenía un Boyca Scott Scott si también Scott 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 no me gusta porque aquí hay un papel higiénico que se llama Scott y lo puedo confundir con el papel cuando vaya al baño póngale Mickey no Sandrita como va a creer Wendy póngale Mickey dice Sandrita no que bien chistoso dice gracias si es mi hermano gordita Ricky dice Norma Firulay dice Zulma no pero es que miren yo quiero que me digan que le pongo si le pongo Venus dice no porque Venus Venus este Venus me gusta pero pero Venus está es como hay partes del cuerpo va Max por favor hay partes del cuerpo del mujer que se llama monte de Venus y me da no sé qué vamos a poner encuesta en el por Max póngale qué 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 pues vamos a poner una encuesta a ver quién vota más por Max no pero es que Max se va a llamar ay en Giselle que no boja ya estaba aquí no me hagas a seguir eso Max se va a llamar pero para que no esté peleando mi papi porque Max se llama ajá ¿cómo es el otro? Boica con B mayúscula de Borja porque lleva la B de Borja así va ajá casi Borja Boica va todos somos Team Max sí vaya Simba dije ay ay el chichita gracias Iván gracias Iván del Castillo póngale me gusta y así le iba a poner porque es enano también como se parece tu princesa a ti dice gracias me gustó esa cosa que dijo porque dicen que no se pareja a mí esta gente Igor ay Igor ah Igor es muy así pongan Max todos todos Team Max 75% lleva Max sí Simba el rey se da un el para el 75% que quieren que se llama Max y el 24% no ha terminado la encuesta en un minuto pero ya no ha terminado la encuesta vamos Boycas Max Max por favor vaya ya bajó ve Max ahí subió vamos vamos los Boycas ahí bajó vamos Boycas Boyca 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 ya terminó la encuesta ahí ganó Max Max vaya ganó Max 70% 70.73% y Boyca 29.27% ey algo es mal callen fíjense no solo por hoy solo por hoy vamos a buscar a nosotros a nosotros ya me cayeron mal no pues está bonito Max también sí 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 pero aquí es como decisión de mi gente del público que tomó esa decisión aquí porque aquí tengo 340 personas viendo este hermoso balón gracias 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 pedorro ponga le dije va que le va a andar poniendo el pedorro usted es loco Evan donde dejó el pitbull ahí está con hueso con tantas mujeres no ganó imagínense eso fue aquí había muchas mujeres eso fue faude es difícil es cierto Antonio ganarle a las mujeres eso es perro no no ya gracias Maripaz gracias Maripaz vaya entonces presteme lo quiero ver ¿dónde está? las de mis pies derechas miren es una cosita hermosa ¿ves? yo soy poco para los chuchos les cuento yo no soy tan así de chuchos pero este chuchito lo voy a querer ajá miren 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 saluda a la gente hola ahí está salude 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 acuérdense que esté aquí usted la sensación del bloque ¿qué raza es? dije yo ni sé ni qué raza es este desgraciado una raza peluda creo que le dicen hola uy pues está ya no es la parte gente manada cochino voy a poner el boxe voy a ponerme el calzoncillo que está enseñando el churute pobrecito saludos a la pepa dice Héctor Benito si el video les gustó regálame un like y comenta y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo video chau chau chau